¡El auto, pajero! Se está dando en... Ahí va. Ahí está, mirá. Uf. Peligrosísimo, ¿eh? Claro, y todo el combustible que había tirado previamente se prende. Inmediatamente hace combustión y ahora aparece una persona. Pero del lado de él también se... Sí, bueno, ese es otro de los datos de la historia, mirá. Y ahí toman la manguera y con baldes apagan lo que está ocurriendo. Mirá cómo el combustible se apodera inmediatamente de la superficie, del piso. Bueno, esta historia es la siguiente. Avenida España, el 700, es una avenida muy conocida, en San Pedro. Ahí tiene más combustible, ¿viste? Sí, frente al club de pescadores. El que está en el techo es el tío. Y el que está en el patio es el sobrino, hijo de la hermana, con su grupo de amigos. Que estaban haciendo un brindis en plena Navidad y tenían que cruzar a la vereda de enfrente, donde se iba a desarrollar una fiesta muy conocida... Ah, qué peligro. ...en la zona de San Pedro. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Alguno estará pensando...